¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esto es conocimiento del medio para primer grado. El tema es Cresco y Aprendo. Así que mantengan los ojos muy abiertos y la mente también, porque precisamente como todos los días se trata de aprender y de descubrir. Vamos a invitar a la maestra Leni, que ya llegó. Así que démosle la bienvenida. ¡Hola, maestra! ¿Cómo estás? ¡Hola, Oscar! ¡Hola! ¿Cómo estás, maestra? Nos saludamos tú y yo. Y también vamos a saludar a todas las niñas y los niños que nos están viendo desde casa. Y que ya están listos para iniciar nuestra sesión del día de hoy. ¿Dijiste que el tema es Cresco y Aprendo? Sí, así es. Bien, pues los alumnos y las alumnas que nos ven desde casa están pasando por un proceso de crecimiento. Así como todos los seres humanos pasamos por ella. Bien, para empezar vamos a realizar una lectura. Y los alumnos y alumnas nos van a ir siguiendo con las siguientes imágenes. ¿Lo vamos a ver? Perfecto, me parece muy bien. Estoy creciendo. Y el autor es Aliki. ¡Mírame! Mi ropa no me queda bien. Mi camiseta ya no se abrocha. Mis pantalones son demasiado cortos. Me aprieta la cintura. Mis zapatos son estrechos. Mi gorra no me cabe. Mmm, estoy creciendo. He crecido mucho. Esta es una fotografía de cuando era un bebé. No puedo creer lo pequeño que era. Mira cuánto he crecido. ¡Crecido! ¡Y crecido! Ahora parezco diferente. Las facciones de mi cara han cambiado. Son más grandes. Sobre todo mi nariz. Mis brazos y mis piernas son más largos. También mi cuerpo y mi cuello. Y soy más alto y peso más. Voy creciendo por fuera, pero también por dentro. Mis huesos son más grandes y mis músculos también. Y también lo son mi cerebro, mi corazón, mis pulmones, mi estómago y los demás órganos. Y mientras todo lo que está dentro de mí crece, la piel que cubre mi cuerpo también crece. No importa lo mucho que crezcan los huesos. Tu piel siempre se adaptará. Puedes hacer reventar tus botones, pero no tu piel. Cuando era bebé, tenía dientes de leche. Ahora se me están cayendo. Los dientes nuevos son más grandes. Se ajustan a mi cara a medida que va creciendo. Tengo que cuidar los nuevos dientes. Tienen que durar toda la vida. La mayoría de la gente crece hasta llegar a una cierta edad. Pero a veces no es así. Por alguna razón, una persona puede crecer muy poco o parar de crecer demasiado pronto. Eso es lo que le pasó a nuestro amigo. Se quedó pequeño, aunque ya sea mayor. Muchos de nosotros dejamos de crecer al final de la adolescencia. Luego, uno puede adelgazar o engordar. Y todos nos hacemos mayores. Entonces, los huesos y los órganos ya no crecen más. Pero algunas partes de ti no dejan de crecer. El pelo no para de crecer. Mira el pelo de Ana. Ana nunca se lo ha cortado. Casi se puede sentar encima de él. El pelo de Luis crece rápido. Se lo cortan cada mes. El abuelo de María se le ha caído el pelo en parte. Pero le sigue creciendo por ambos lados de la cabeza. Las uñas de las manos y de los pies tampoco paran de crecer. Cuando juegas, consumes energía. Cuando creces, también consumes energía. Por eso tienes hambre. La comida, especialmente la comida sana, con proteínas, vitaminas, minerales, te da energía y te ayuda a crecer. Tomo un buen desayuno y también una buena comida. Cuando regreso de la escuela, vuelvo a tener hambre, meriendo. Luego tomo una buena cena. Le explico a mi madre que estoy creciendo. Claro. No todos comemos la misma cantidad. Ahora, ¿cómo más que mi hermana mayor o que mi hermano pequeño? Pero ellos también están creciendo. No todos crecemos al mismo tiempo tampoco. Algunos crecen dando un estirón. Tomé una foto con mis amigos el año pasado. Mírenos ahora. No tenemos la misma estatura, aunque tengamos la misma edad. Crecemos todos a nuestra manera, a nuestro ritmo. Cuando seamos mayores, quizá tengamos la misma estatura. O quizá tengamos estaturas diferentes, ¿verdad? Ahora, tengo la estatura de un chico de mi edad y voy a probarme ropa nueva. Me va un poco grande, pero ya creceré. También te pasará a ti. Pues sí. Claro que sí. Como dijimos, estamos en crecimiento los niños y niñas. Nosotros, como ya somos adultos, ya dejamos de crecer. Pero ustedes tomen las recomendaciones que el protagonista de nuestro cuento nos hizo. Tener una alimentación adecuada con proteínas, vitaminas, minerales y sobre todo comer a las horas que nos corresponden. Muy cierto y muy importante. La disciplina es vital. Claro. Muy bien. Ahora que hemos escuchado la historia, les quiero hacer tres preguntas. ¿Están listos? ¿Pusieron mucha atención? Sí, claro que pusieron atención. Bien. La primera pregunta dice lo siguiente. Presten mucha atención. Dice, ¿cómo sabe el protagonista de la historia que está creciendo? ¿Cómo lo supo? ¿Se dio cuenta en qué? Ah, están diciendo que en su ropa. Sí, la ropa en su pantalón que ya no le cerraba. Exacto. Y en la gorra que ya no le quedaba. O los zapatos que le apretaban. Claro. Se dio cuenta de muchas maneras, sobre todo en la ropa. Exacto. Tenemos ahora otra pregunta. ¿Qué cambios fueron los más notorios para él? Bueno, escuchamos las respuestas, a ver. ¿Qué dicen? Sí, sí, es cierto. Que además de la ropa, se dio cuenta que además le crecían las partes externas de su cuerpo. Exacto. Como los brazos, las piernas. Y se daba cuenta que iba creciendo en su estatura. Así es. ¿Tienes otra pregunta? Sí, ¿la quieres leer tú? A ver, dice, además de las partes externas de su cuerpo, ¿qué son cuáles? ¿Cuáles quedamos creando las partes externas? Ah, pues los brazos o las manos, las piernas, los pies. Y también dijo algo importante. La nariz. La nariz, exacto. Es una parte externa. ¿Qué otras partes de su cuerpo sabe que han crecido, pero que tal vez no lo podemos ver? Ah, ya sé. Si no lo podemos ver, quiere decir que está no en el exterior, sino en el interior. Ah, muy bien, sí. Los órganos. Los órganos. ¿Cómo? La piel. La piel. La piel. También dijo que la piel iba creciendo y se iba acomodando a tu nuevo cuerpo. Exactamente. No importa cuánto crezcan tus huesos, mucho o poco, tu piel se va a adaptar. Tienes razón. Pero hay algo que me llamó la atención de lo que acabamos de leer. ¿Y qué te llamó la atención? Que el cuerpo no nada más crece en la piel y en los pies y en las piernas y en los brazos, sino dijo algo muy importante, que llega una edad en la que dejamos de crecer, pero que hay algo que no deja de crecer. Ah, sí. ¿Qué será? Ah, yo lo recuerdo, yo lo recuerdo. El pelo no deja de crecer. Las uñas tampoco dejan de crecer. Eso es cierto. Entonces quiere decir que los niños y niñas están en crecimiento para alcanzar su estatura o su complexión, pero los adultos también crecemos todavía porque nos sigue creciendo el cabello y las uñas. Muy bien. Oye, ¿te gustó esa historia? La verdad es que me gustó mucho. Y ¿sabes qué me hizo recordar o más bien poner atención especial? Que no todas y todos crecemos igual, a la misma velocidad, en la misma edad. Como decían, algunos dan un estirón inmediatamente y otros poco a poquito. Y hay personas que crecemos menos y hay otras que crecen bastante menos. Eso nos recuerda que todas y todos somos diferentes. Muy bien, muy bien dicho. Y espero que los alumnos también lo tomen en consideración. Seguramente si han estado cerca de sus primos, sus hermanos, se dan cuenta que todos tienen el crecimiento diferente. Estatura, en la ropa, en los zapatos. Sin embargo, lo importante es crecer sanos. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase mostrando unas imágenes. Y ustedes en casa nos van a ayudar para saber más o menos qué edad creen que tengan los niños que vamos a presentar. Y sobre todo, y algo importante, cómo es que ellos están creciendo y qué requieren para seguir creciendo bien. Presten atención, porque nuestra primera imagen está en nuestro libro de conocimiento del medio. La tomamos de la página 107. Muy bien. Ahí lo estamos viendo, ¿verdad, Oscar? Así es. Ahí lo tenemos en pantalla. Bien. Dice el dato interesante. Los bebés duermen entre 16 y 17 horas al día, aunque no de forma continua. ¿Cuántas horas duermes tú? Oye, Oscar, ¿tú te imaginas dormir 17 horas tú? La verdad es que no, no me lo imagino. Son muchas horas. Imagínate, el día tiene 24. Pasar la mayor parte del día dormido o dormida. Pues no, hay edades para todo. Y también en el sueño es diferente dependiendo de la edad que tengamos. Exacto. Muy bien. ¿Qué edad creen que tenga ese bebé? ¿Tres años? No, yo creo que son muchos tres años. Es un bebé, pues, no sé si recién nacido, pero seguramente tiene solamente algunos meses. Claro, no se ve que tenga dos años ni cinco años. Se ve que es un pequeño. A ver, ahí lo tenemos otra vez. ¿Cómo podemos saber qué edad tiene? A ver, ayudémonos a encontrar algunas herramientas para calcular la edad. Primero, pues sí podría ser una el tamaño. Se ve que es pequeñito, ¿verdad? Ya sé, Oscar. No está parado por sí mismo. Pues no, tienes razón. No, está acostadito. Sí. Y los bebés de menos de un año generalmente los tienen resguardados en lugares como una cuna, la camita o en los brazos de mamá. Claro, tienes razón. Es un bebé de meses de edad. Los bebés de esta edad todavía no se valen por sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que no comen solos, no caminan solos, no se abrigan solos. Pues no. Requieren que los padres o los familiares estén al pendiente de ellos. Exactamente. Así que quien cubre las necesidades de un bebé de esta edad son los papás o los familiares más cercanos. Muy bien, vamos a mostrar otra imagen, Oscar. De acuerdo. Y vamos a identificar este bebé que estamos viendo en pantalla. Ajá. ¿Qué edad creen que tenga? ¿Meses? ¿Años? Yo creo que ese bebé... A ver, aquí ya podemos notar una diferencia entre el bebé anterior y este bebé. Ajá. La cabecita ya la tiene erguida. No todos los bebés pueden mantenerla, ¿verdad? A veces pesa y se van como de lado. Y ya gatea. Ah, algo importante. Ya está gateando. Exactamente. Yo creo que este bebé tiene aproximadamente un año. Sí, estoy de acuerdo. Al año de edad, pues como ya habíamos dicho, empieza a gatear. ¿Y sabes por qué? Porque también al mismo tiempo va explorando, ve objetos y muchos de ellos se los puede llevar a la boca. Por eso hay que estar muy pendientes y como bien decías, no se pueden valer por sí mismos. Así es. Las demás personas que están alrededor tienen que ver en sus cuidados. Poco después, a los dos años, comenzamos a caminar. Pero por eso el dicho, ¿verdad? Primero hay que comenzar a gatear para después caminar. Es cierto. No querramos correr. Todo tiene una razón de ser para llegar a una nueva etapa. Otra es que come solo o pide de comer. Bueno, no come solo. Ah, bueno, sí se lleva cosas a la boca, pero no es lo más recomendable. No se calienta su sopa, ni se hace su... No, por supuesto. Ni entonces hace unas quesadillas de flor de calabaza. Pues claro que no. Y además no puede comer todos los alimentos. Poco a poco irá incluyendo en su dieta otros diferentes que le van dando también diferentes aportaciones. Y por supuesto que ya comienza a identificar sus juguetes favoritos. Claro que sí. Muy bien. Pues ya nos dimos cuenta que ahora del bebé recién nacido ya pasamos a un bebé un poco más grande que, como dijiste, no se vale por sí mismo, pero ya puede realizar diferentes acciones. Muy bien. La siguiente imagen corresponde a... Presten atención. ¿Qué es? ¿Quién es? Ah, él ya está más grandecito, ¿verdad? Sí. ¿Él todavía es un bebé o ya no es un bebé? No. No. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya no? ¿Todavía? No, ya no. Ya no es un bebé. No. ¿Dicen que es un niño más o menos de cuatro años? Ah, puede ser. Ah, puede ser. Claro. Bien. A esta edad los niños ya caminan solos. Ya pueden hablar bien o decir muchas de las palabras para comunicarse. Ya se suben a la cama, se suben a las sillas, pero siempre, como dijiste, hay que vigilar lo que están haciendo para no causar un accidente. Algo importante es que ya identifica y nombra a sus familiares o los integrantes de su familia. Oye, Oscar. Dime. A esta edad es cuando se inician en el preescolar. Ajá, claro. Tienes toda la razón. ¿Ustedes en casa se acuerdan que a esa edad empezábamos a ir a la escuela? ¿Sí? Qué divertido era, ¿verdad? No todo mundo nos acordamos, ¿verdad? O a lo mejor tenemos algunos recuerdos solamente. También otra cosa de las que hacen los niños de cuatro años aproximadamente es que ya pueden seguir reglas. Ya les puedes explicar cómo es un juego y ya puede jugar o adentrarse en el juego. U otra es que ya saben qué se deben llevar a la boca o qué no, ¿verdad? Claro, ya saben lo que les puede causar daño. Daño. Muy bien. También algo importante es que a esta edad podemos empezar a ir al baño solos. Ah. Muy bien. Voy a pegar mi siguiente imagen en el pizarro. Perfecto. Mientras tú muestras la siguiente foto. Muy bien. A ver, aquí la tenemos. Esta es otra imagen. ¿La pueden ver? Sí. Pues sí, el anterior era un niño. Este otro también es un niño. Ya no es un bebé. Obviamente está un poquito más grande. ¿Cuántos años tendrá este niño que estoy mostrando aquí ante ustedes? Ah, yo sé que dijeron 12, 9, no sé. No, yo creo que es un poco más chico. Yo lo veo más pequeño. A ver, revisen bien. Vean más a detalle. Ah, sí. Dicen que es como un niño de su edad. De la edad de ustedes, ¿qué tendrá entonces? Unos seis años, puede ser. Seis años, siete años. ¿Sí? Pues sí, puede ser. Muy bien. Bueno, a esta edad, más o menos a los seis años, las niñas y los niños ya se pueden vestir solas o vestirse solos. También atar sus agujetas, ¿verdad? Sí. También es una edad muy importante. Fíjate todo lo que estamos diciendo. ¿Cuánto se aprende? A lo mejor podrían pensar, ¡ay, qué fácil! Eso ya me lo sé. Pero antes no se podía, entonces no es tan fácil y no es igual para todas o para todos. A esta edad también ya aprenden a leer y a escribir. ¡Importantísimo! Otra cosa que aprenden es a jugar en equipo, a saber que hay diferentes ideas, gustos, en fin, tantas cosas. Algunos tienen hábitos de higiene, otros tardan un poco más en generarlos, pero los vamos formando cada persona. Muy bien. ¿Tienen también qué? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿qué hacen a esta edad? Empiezan a conocer a más niñas, a más niños. Vamos haciendo amigas y amigos, ¿verdad? Claro, empiezan a convivir y a comunicarse con otros niños y niñas de su edad, como dijiste tú, a tener amigas y amigos. Muy bien, vamos a pegar la imagen de nuestro tercer pequeño en el pizarrón. Y como a esta edad aprenden a leer y a escribir, pues obviamente el número de palabras que conocen cada vez es mayor, mayor, mayor y eso nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque si queremos explicar alguna idea, mientras más palabras conozcamos y ocupemos, será más fácil compartir esa idea. Claro que sí. Oye, qué interesante ese dato que nos acabas de dar y que los niños y niñas lo tomen muy en cuenta para que sigan aprendiendo a leer, para que sigan leyendo cuentos, historias y puedan seguir expresando lo que ya conocen a otros familiares u otros amigos y amigas. Muy bien, nos hemos dado cuenta que el crecimiento de una persona va de poco a poco a poco, desde que somos recién nacidos hasta la edad adulta. Y algo muy importante es que no dejamos de aprender, ¿verdad, Oscar? Tienes toda la razón. ¿Sabes qué me hace recapacitar lo que acabas de decir? Que entonces nuestro crecimiento no solamente es el físico, que es visible, ya decíamos que otro, que no podemos ver, que es el interno, nuestros órganos, pero también mentalmente nuestras capacidades cada vez van siendo mayores. Y otra también es tal vez la parte emocional, ¿verdad? Allí también tenemos un crecimiento. Así es, Oscar, tienes mucha razón. Oye, para continuar platicando sobre todos esos cuidados que requieren los niños y niñas para seguir creciendo sanamente, mencionaste algo muy importante, que a esta edad empezamos a generar algunos hábitos de higiene. Por ejemplo, ¿habrán niños que ya se bañen solos? Sí, seguramente ya algunas niñas o niños comenzarán a bañarse solos. Recuerden que hay que tener mucho cuidado. Yo he leído desde hace tiempo que el baño puede ser un lugar donde se dan muchos accidentes, así que hay que hacerlo primero bajo la supervisión de un adulto y poco a poco ya lo vamos haciendo conforme logremos esa independencia. Muy bien, Oscar. Ahora, otro hábito de higiene, además de bañarnos, es lavarnos los dientes. Cierto. Aprender a lavarnos los dientes, ya que lavarnos los dientes no nada más es cepillar y enjuagar. Recuerden que también lleva un proceso que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Y como decían hace rato, esos dientes nos van a... Sí, nos tienen que durar por el resto de nuestros días. Imagínense lo importante que es cuidarlos. ¿Eso quiere decir que los dientes solo se nos caen una vez en la vida? Sí. Si se vuelven a caer, ya no van a salir otros. Bueno, qué bueno que lo mencionamos para que nuestras alumnas y alumnos tomen muy en cuenta esto y le den todavía más cuidado a sus dientes. Muy bien. Pero platicando más de los dientes, ¿qué te parece si vamos a ver el siguiente video? Veamos entonces. ¡Que pase el siguiente paciente, por favor! ¡Ya nos toca, papá! ¡Hola! ¿Usted es dentista? ¡Hola, muchachito! Soy médico general, pero dime, ¿en qué puedo ayudarte? Es que tengo un diente flojo. El que estaba junto se me cayó solito y ni me dolió, pero este lleva mucho tiempo moviéndose y no se cae. ¡Ay! ¿Me lo puedo arrancar? Mi primo dice que amarrándolo con un hilo a la manija de una puerta y luego dando un portazo, se cae. ¿Es cierto? Es que es un primo muy travieso. ¡No! Así puedes lastimarte. ¡Ay! Entonces, ya quiero que se me caiga. Mira, lo más recomendable es dejar que el diente se caiga solo. Cuando la raíz del diente de leche desaparezca. Pero dime, ¿te duele el diente o la encía cuando mueves el diente flojo? ¡Ay! Sí, un poquito, sí. Muy bien. Permítanme un momento. Eso quiere decir que la raíz del diente de leche aún no desaparece y sigue pegada a la encía. ¡Espera unos cuantos días más! Si la quitas con fuerza, es posible que te duela o que sangres a lastimarte la encía. De hecho, cuando un diente está listo para ser sustituido por el diente permanente, se cae solo con un ligero empujoncito de la lengua. ¿Y qué hacemos si pasa mucho tiempo y aún no se cae de forma natural, doctor? Bueno, entonces es momento de ir con un dentista para que lo revise. Es posible que se haya aflojado antes de tiempo o por alguna otra razón, como un golpe o tal vez una caries. Si quiere, le paso el contacto de un compañero dentista, el doctor Colmillo. ¡Doctor Colmillo! ¡Es un vampiro! ¡No! No, no. Ay, ay, ay. Bueno. Y recuerda, si tienen alguna inquietud en relación a su salud, acudan con un médico para recibir la atención correspondiente. Oiga, doctor, pásame los datos del doctor Colmillo por si las dudas, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto! ¡Qué importantes todas las recomendaciones! ¡Claro! Oye, Oscar, para continuar platicando sobre el crecimiento y el cuidado de nuestro cuerpo, tenemos aquí en el pizarrón unas partes de un ropecabezas, que estábamos empezando antes de iniciar la clase. Sin embargo, la vamos a concluir con ustedes. Presten atención porque cada pieza que vayamos colocando, tenemos que mencionar cómo crece esa parte del cuerpo y cómo la podemos cuidar. Pero ¿sabes qué, maestra Leny? Tenemos que hacerlo muy pronto porque nuestra clase también está creciendo y ya se va a terminar. ¿Tomas tus piezas? Sí, acá las tengo. Y todas las mías. Muy bien. Perfecto. Y vamos a empezar. Tenemos aquí piezas diferentes y Oscar tiene otras piezas. Entonces, tenemos ya como referencia este ojito y una niña que está sujetando algo. Vamos viendo poco a poco. Muy bien. Voy a cruzarme del otro lado para poder hacerlo un poco más rápido. Y vamos a pegarlo con las cintas adhesivas. Mientras yo ya encontré una pieza. ¿Ah, sí? Que se trata de un brazo. El brazo es parte de las extremidades que van creciendo junto con nuestras piernas, dijimos, nuestros pies, nuestros dedos. Muy bien. Ya encontré otra. ¿Ah, sí? Tengo un piecito. Ah, mira, tienes toda la razón. Muy bien. Ahí está el piecito. ¿Cómo podemos cuidar nuestros pies? Bueno, pues, tiene que haber, obviamente, higiene. Claro, higiene. Cambiar en la ropa interior todos los días. Mira, yo ya encontré el otro, en la otra pierna y el otro pie. También puede ser no realizar juegos extremos que nos puedan causar un accidente. Tienes toda la razón. Esa es otra forma de cuidarlos. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Creo que no, esta no es, ¿verdad? Ah, sí, sí, corresponde. Muy bien. Bueno, voy rápidamente a ponerle la cinta. La cara. Ahí tenemos, obviamente, el pelo, los dientes, los ojos, la nariz. Y nos muestra una mano. Muy bien. Vamos a pegar esta siguiente, que es como que la parte, el suéter de otro niño, que no sabemos quién es todavía. Ajá. Creo que yo tengo la parte superior de ese niño. Vamos a ver si corresponde. Sí, aquí está. Muy bien. Muy bien. Y yo tengo, ¿será esta parte? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Tal vez. Mira, creo que yo tengo esta otra parte. No, no. Ah, va acá. Perfecto. Qué padre. Ya se va armando. Ya va tomando más forma, ¿verdad? ¿Qué tal la que sigue? Muy bien. También nos muestra una sonrisa de una niña que se ha cuidado los dientes. Ah, acá completamos entonces ya la cabeza y la cara de la niña. Y acá creo que tengo la del otro niño. Sí, aquí está. Nacen. Ay, perdón, perdón. Ay, no, es cierto. Te falta una pieza. Sí, todavía me falta una. Ya tengo aquí los pies de otro niño. ¿Qué se llama? ¿Cómo crees que se llama? Se llamará David. No, se llama Oscar. ¿Se llama Oscar como yo? Sí, como tú. Ah, mira, tocayo. Y por último tenemos otro brazo y una parte del cuerpo. Ahí están nuestros rompecabezas. Muy bien. Qué bien. Pues ahí está entonces todo lo que debemos cuidar de nuestros cuerpos. Claro que sí. Y podemos seguir observando cómo vamos creciendo, así como vimos en la lectura del inicio de nuestra clase, viendo si nuestra ropa nos deja de crecer, viendo cómo nos crece el cabello, las uñas. Es un tema muy interesante. Maestra Leni, como siempre, te agradecemos con todo el corazón. Gracias, Oscar. Y gracias a todos los alumnos y alumnas que nos vieran. Muy bien. Bueno, ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Así es como hemos terminado con Creesco y Aprendo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ahora continuamos con Educación Socioemocional. Pero antes, Maestra Leni, ha llegado el momento de... Movernos. 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 Arriba y abajo. Muévanse, niñas y niños. Hay que activar también ese cuerpo. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca. Y vamos a hacerle una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso. Perfecto. Con fuerza. Que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión. Extendo. Con fuerza. Con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza. Que se vea. Bien. 90 grados. Perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Bien. Flexionamos. A 90 grados. Bajamos. Flexión. Extensión. Flexión. Extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes tus libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-720413. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.sep.gov.mx.